Saludamos de manera muy especial a toda la audiencia de nuestro canal RTP y la emisora Puerto de Río Estéreo a esta hora con una noticia muy importante para Puerto de Río y para Colombia. Pues un artista de nuestra tierra, antioqueño él de Medellín, Juan Manuel Echavarría, que lo hemos conocido por varias obras que tienen que ver con la memoria histórica, con la violencia, con todo lo ocurrido en nuestro país y que nuestro territorio no es ajeno, el tema de la violencia, el tema de los NN y demás, Reikin NN es una de sus obras, está expuesta en un lugar privilegiado en Londres. Para contarnos sobre esto en mayor detalle nos acompaña María Eugenia Niño de la Galería Sextante de Bogotá. Doña María Eugenia, bienvenida a RTP 89.4. Cuéntenos cómo así que una obra colombiana está expuesta en un lugar privilegiado en Londres. Sí, para mí es una maravilla. Muchas gracias por invitarme y poderles contar que la obra Reikin NN está actualmente en exposición en el Museo Nacional Británico de Arte Moderno en Londres. Es el museo más visitado del mundo. Es un museo maravilloso y esta obra va a estar un año expuesta y ya la están visitando muchísima gente. Entonces, para mí es muy importante que la gente de Puerto Berrido sepa que este ritual tan especial que está plasmado en las obras de Juan Manuel lo podamos ver también en Londres y podamos conocer a través no solamente de la obra sino también de la lista de desaparecidos de Puerto Berrido esta violencia tan fuerte que ha tenido Colombia y que a través de la obra de Juan Manuel de alguna manera nos acerca y nos hace pensar qué ha pasado, por qué el río Magdalena, por ejemplo, ha tenido que vivir y que recibir esa cantidad de violencia y de tragedia a través de toda su recorrido y que la maravilla de que en Puerto Berrido la gente recoja y no permita que desaparezcan los NN es también algo que tenemos que resaltar y que yo creo que en Londres conozcan este ritual a través de la obra de arte de Juan Manuel Echavarría es maravilloso. Doña María Eugenia, contémosle un poquitico a nuestra comunidad de oyentes quien de pronto nos recuerda que ya esta obra se expuso en el municipio de Puerto Berrido de qué se trata, en qué consiste, en qué está enfocada esencialmente. La exposición que se hizo en Puerto Berrido fue una exposición de las más emocionantes porque esta obra ha estado en varios lugares, pero realmente para mí la más emocionante fue la que se hizo en Puerto Berrido. El Requiem NN son fotografías de las tumbas en una técnica muy especial porque es lenticular, o sea, hay más de una fotografía en cada una de ellas y Juan Manuel escogió esa técnica porque es una manera de hablar de cómo las tumbas se transforman en el tiempo cuando la gente las adopta y también para hablar de que son muchos los cuerpos que echan al río y que la gente recoge para que no se desaparezcan. Y en la exposición además vimos la cantidad de desaparecidos que tiene Puerto Berrido y se entiende mucho más claro por qué este ritual, por qué es una manera de despedir a su propio doliente de alguna manera al atender la tumba del cuerpo que recogen. Entonces es algo muy duro pero también muy hermoso y muy importante. Yo creo que en este momento la única forma de poder saber quiénes son estos es con este ritual que la gente ha logrado mantener a través del tiempo. Vamos entonces a recordarle también quién es el maestro Juan Manuel Echavarría. El maestro Juan Manuel Echavarría es artista de la Galería Sextante y su obra, y él se ha dedicado a través de su obra a recorrer este país y a mostrarnos a través de sus fotografías que son muy hermosas, dos temas principales, el requiem NN que tiene que ver con esos cuerpos del río Magdalena y con ese ritual de Puerto Berrido y los silencios que son los tableros de escuelas donde hubo comunidades que tuvieron que desplazarse y solo viendo el tablero y el estado en que está la escuela en este momento sabemos que esa comunidad ya no está y que lo último que se recupera es la educación. Estas son obras que han llegado a muchos museos y que realmente han recorrido lugares importantes porque se trata precisamente de eso. La obra de arte lo que hace es de alguna manera señalar un hecho de una manera como la de Juan Manuel es de una manera muy hermosa pero con mucha profundidad y siempre conmueve y siempre nos pone a pensar y de eso se trata esta obra. Y yo creo que el hecho de que esté en un museo en Londres que también tiene un río al lado que es el Támesis es como un símbolo porque de alguna manera el Támesis es un río que también tuvo en un momento dado un estado que no era el ideal como nos pasa con el río Magdalena que no solamente recibe los muertos sino recibe todas las aguas negras de todo el país y se necesita recuperarlo, necesita toda la gente de cerca al río pero lo necesita también Colombia. Y el estar en que esta obra esté en el museo en el Tec Modern al lado del Támesis de alguna manera nos está hablando de esas posibilidades de futuro. El río Magdalena se puede recuperar y yo creo que Colombia en algún momento podrá tener una mirada distinta, una mirada de paz.